Música Cuando se marchitan tus hortensias, como puedes ver aquí, esto sucedió porque no estaba tomando agua. Entonces mira, se está toda marchita. Entonces hay una manera de revivirlas. Lo que vamos a hacer es la vamos a sumergir en una cubeta llena de agua. De ahí la vamos a dejar que las flores se hidraten por 5 minutos. Y entonces, ya que está bien hidratada, la sacas. Mira cómo se ve, se ve todavía más marchita, pero ahorita vamos a ir afuera. La voy a sacudir muy bien, la voy a cortar, le voy a cortar un poquitito al tallo y la voy a poner en agua. Y en una hora vas a ver qué tan hermosa va a estar. Aquí. Música Música Y en una hora vamos a ver cómo está. Además, como ya les he dicho, lo importante, la razón por la que cortamos los tallos de las flores es para que se hidrate muy bien. Y entonces el agua que toman por abajo las flores va subiendo, va subiendo, va subiendo y tiene que alimentar todo lo que está en su camino antes de llegar a la flor. La hortensia es una flor que requiere muchísima agua para vivir. Entonces, si le quitamos todas las hojitas, nos aseguramos de que el agua llegue directo a las flores. Música Música Música